Bueno amigos, pues ya hemos vaciado y seguimos con la idea que hemos dicho desinstalar la caldera para poder instalar el termo de agua caliente sanitaria el COINTRA que decíamos 3G80 y lo que tiene que ver con la hidroestufa o la termoestufa entonces tenemos que quitar la caldera, vamos a proceder a desinstalar diferentes partes de la instalación en este caso, pues desinstalaremos en primer lugar el gas, aquí veis la rampa del gas, las liras, el organómetro lo que tiene que ver con el reductor, el regulador, la llave y el aparato pues vamos a empezar a quitar todas estas cosas, ya hemos cerrado el gas, lo hemos desconectado de las bombonas para que no tengamos ningún problema, pues vamos a ello, ya amigos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, si os fijáis Si os fijáis amigos, pues ya hemos quitado la rampa ya está quitada, ¿vale? Bueno, pues la ponemos por aquí y ahora seguimos con el resto de la instalación la llave de aparato y la tubería que nos va hacia la caldera la llave de aparato y la tubería que nos va hacia la caldera bueno amigos pues ya hemos acabado de quitar el resto de tubería de instalación del gas ahora nos vamos a poner pues ya a acabar de quitar la caldera desconectar todos los racores hemos quitado el gas, sabéis que nos quedan pues cuatro tomas la ida de calefacción, vuelta o retorno de calefacción entrada de agua fría y salida de agua caliente sanitaria pues nos vamos a poner a ello ahora mismo voy a coger unas herramientitas que necesito para ello y continuamos venga hasta ahora bueno amigos pues ya hemos cogido la herramienta necesaria para seguir trabajando decíamos que hemos quitado toda la instalación y bueno ahora que vamos a hacer pues vamos a seguir adelante y vamos a descolgar la caldera si recordáis estas calderas venían muy bien para descolgarlas ¿por qué? porque venían con una plantilla que conectaba los diferentes racores a lo que es la caldera la chimenea también es sencillo y vamos a aflojar el codo y vamos a proceder a descolgarla ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues ya la hemos descolgado, ¿vale? Ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir quitando lo que es la plantilla Ahora vemos las llaves que necesitamos Si no me equivoco una 10-11 Y también lo que tiene que ver con el soporte Vamos a verlo